Hola, hiciste clic en Caldas, territorio de oportunidades. Directivos docentes, docentes y estudiantes irán a la NASA. Nuestro mono Cabuya siguió recorriendo las instalaciones de la gobernación de Caldas y esta vez dialogó con el secretario de Desarrollo Económico, el doctor Miguel Trujillo Londoño. Doctor, yo siempre le insisto a mis nietos que vuelen alto, que tengan muchos proyectos que los lleven lejos, pero me da tristeza ver muchos jóvenes que pierden el camino y vuelan con otras cosas, pero ahorita veo que unos muchachos van a volar para la NASA, van directo para allá. ¿Cómo es eso? Porque yo ya me los imagino por allá en un cohete. ¿Cómo es? Bueno, vea, nosotros a través de la secretaría destinamos unos recursos para un programa que se llama Ondas. Ondas es un proyecto de la oferta de conciencias financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y está dedicado exclusivamente a los niños de las instituciones educativas del departamento. Ese proyecto que busca que los niños aprendan a hacer investigación, investigación aplicada sobre problemas de su territorio. Y ahora, en el marco de ese programa, abrimos un proyecto muy bonito con el Instituto de Astrobiología y es que abrimos una convocatoria con los niños. Tenían que presentar todo su programa, todo su proyecto para poder participar y poder viajar a Estados Unidos e ir a la NASA a conocer esa experiencia. Lo que queremos hacer es que los niños se antojen, que entiendan que investigar es rentable, no solamente socialmente rentable y que se involucre mucho más en estos temas de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y que entiendan que es posible hacer ciencia a pesar, digamos, de las limitaciones de recursos, es posible generar soluciones a las problemáticas locales. Bueno, entonces, ¿qué proyectos presentaron y cuántos niños ganaron? Lo más bonito del proyecto es que van 17 niños de 283 propuestas que recibimos, es decir, 283 proyectos que recibimos de los niños, van a viajar 17 niños de todo el departamento y van a ir adicionalmente 8 o 9 docentes. Es que la única barrera no es la pobreza, son barreras mentales y los jóvenes que nos están viendo, pues se den cuenta que querer es poder. Sí, señor. Así es, mono. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades.